Aquí hay personas que tienen 40 y 50 años viviendo aquí, en este lugar, y lo están sacando, lo están dejando en la calle, porque ellos a muchos no les ofrecen lo necesario, a otros lo sacan porque tienen su casa alquilada, y ellos no saben si esa persona verdaderamente tiene esa casa alquilada porque están pagando en otro lugar, o ellos naturalmente la necesitan para su sustento económico, de la comida, a veces algunos medicamentos que tienen que comprar de ahí, y todo eso ellos tienen que valorar. ¿Usted le hace un llamado al presidente? Yo le hago un llamado al señor presidente, que por favor, él venga en auxilio de estas personas que están todos aquí afectados por el desalojo. Y no estamos en la orilla del río, veo que el río está retirado de aquí. Aquí nosotros estamos más de mil metros de la orilla del río. Además, para el presidente actuar, no importa en el lugar donde esté la persona, porque a lo contrario, mientras más necesidad tiene la persona, a ese es el que más necesita que lo ayude. No afectarlo, que en vez de ponerlo a que salga de la pobreza, empeorarle más la pobreza que tiene. Así es que el presidente, por favor, tiene que venir en auxilio a hacer eco aquí en el lugar. Ok, en el sector Nueva, proyecto Nuevo Domingo Sabio. Eso aquí en República Dominicana, lo que le llaman los guandules, donde los moradores le están dejando sin casa. Están ellos, imagínense la juventud, ¿qué sería de esos niños sin casa? Ah, pues está bien, donde alegan que esto es tierra del Estado, pero el metro pagó y ellos no quieren pagar. Uber no quiere pagar aquí y Opre pagó allí. Una distancia, mire la distancia.